El funcionario mencionó que desde el inicio de las lluvias los reportes se han contabilizado en decenas diariamente, por lo que la oficina revisa las denuncias y establece prioridades de acuerdo a la gravedad de lo que se reporta. Sin embargo, aclaró que todo está siendo atendido por el personal que elabora en esta dependencia dentro de sus posibilidades. Por este motivo, recomendó a los nogalenses tener un plan de acción en caso de que se identifiquen en su domicilio o en las inmediaciones una zona que podría potencialmente ocasionar un daño a sus propiedades o sus integridades físicas, y advirtió que si por un deslizamiento una pared de su hogar se cubre de tierra húmeda, es probable que está en algún punto seda, por lo que es primordial desalojar la vivienda y llamar a las autoridades. Cada vez que hay una lluvia ya no se siguen entrando, ya tenemos mucha humedad en el subsuelo y eso nos ha provocado lo que son los deslaves, los derrumbes, las caídas de bardas. Entonces ahorita lo que estamos pidiéndole a toda la ciudadanía, pues tenemos ahorita bastantes reportes, bastantes reportes en la ciudad, de reportes de todos, en todos los sectores de la ciudad se nos han presentado. Entonces ahorita estamos dándole la atención a todos los reportes que estamos atendiendo, pero que le pedimos un poquito de paciencia a la gente, pero si ven un riesgo inminente dentro de sus hogares, lo mejor es evacuar la casa, irse con algún familiar, y si no tienen dónde irse, que nos salven a nosotros para poderlos albergar en algún albergue. Explicó que el pronóstico de precipitación continuará las próximas semanas, por lo que es mucho mejor dejar su vivienda si nota algo irreparable en el momento, que sufrir alguna pérdida humana, la cual de ninguna forma va a poder recuperarse. Si ven que está una tierra atrás de un muro de bloque y que hay bastante tierra acumulada ahí, pues hay que quitarle contrapeso a esas bardas, que son las más comunes que se nos han presentado. Nosotros cuando llegamos al lugar, lo primero que le decimos a nuestra ciudadanía es que eliminen y le quiten contrapeso a las bardas, que lo vayan quitando y lo pueden ir haciendo antes de que se vaya a presentar algún tipo de incidente o algún riesgo para su familia. Indicó que en caso de que tenga la incertidumbre sobre una construcción que se encuentre dañada o simplemente se haya colapsado una parte de la misma, se llama a las autoridades al número de emergencias 911, donde podrán canalizar a la dependencia adecuada para su atención. Más noticias, Daniel Torres.